¿Qué es la temporada que ha sido rara? En repunte, sobre todo en cosas de cuero, que era una parte que estaba, digamos, frenada, caída. La gente es muy cauta este año a la hora de comprar debido a los importes que genera una mercadería calificada, digamos. Entonces, las reposiciones eran de muy pocos pares. Y cuando vos sumabas las notas, me imagino la situación del fabricante que entra y vea la cantidad de empleados y no sabe qué cortar. Bueno, gracias a Dios, en estos últimos tiempos hubo ventas debido a graduaciones, colegiales, y que han sumado algo interesante, lo cual al fabricante, gracias a Dios, lo hace trabajar con otra esperanza, distinto. Por lo menos se llega hasta el año que viene a ver qué pasarán el año que viene. Eso habíamos escuchado, que hay encargues importantes de mucha mercadería y la querían para ayer. Sí, es exactamente, la gente pasa eso, o sea, lo que no ha repuesto en tres meses, hoy te llama y quiere la mercadería para dentro de 10 minutos y me la podés poner en el expreso. Y bueno, se deberá trabajar con esta regla, sabemos hasta, veremos hasta cuándo habrá que trabajar así, luchando, pero mientras vengan los pedidos, bienvenido sea. ¿Cómo está la bicicleta de financiamiento, los cobros y demás? Y está el gremio del calzado, no es el más ideal a la hora de decir un plazo especificado. Y cuando pasan situaciones como la que está pasando la Argentina, estos periodos de transiciones de un gobierno al otro, los plazos se van haciendo un chicle que va más lejos, te empieza el cliente a decir, el importador, como ya tiene paga la mercadería y sabe que puede cobrar a seis meses, me da tanto plazo y empieza la pelea histórica que es del gremio del calzado, empieza algún que otro valor devuelto en el que compró más de la cuenta y no se cuidó. El cliente serio que compró puntualmente y ahora pide apurado, no ha tenido problema. El que compraba normal, lo que compraba para toda la temporada, antes íbamos a una exposición y el cliente hacía su pedido para toda la temporada. Hoy fuimos a la exposición y repuso para 10 días. A los 10 días, si vendo, te vuelvo a comprar. Y bueno, ahora, gracias a Dios, se vieron pedidos, por lo menos en lo que a mí respecta y en firma que llevo, se vieron pedidos más interesantes y ojalá sea para todas las firmas así, por la realidad nuestra de Acebal. Estuvimos en boca de todos, informes a nivel nacional. ¿Esa situación fue, digamos, un apresuramiento de parte de los empresarios o había una crisis real? Y no creo que haya sido por ahí un apresuramiento porque realmente, inclusive los viajantes nos llamábamos entre todos, che, ¿cómo estás vos? Yo particularmente en estos momentos estoy haciendo tres zonas, que es Cuyo, el Norte, y uno anda por Entre Ríos también. Y en determinado tipo de mercadería, no en toda, o sea, hubo una mercadería que se ha vendido más y hubo una mercadería que se estaba vendiendo normalmente y que se paró de vender, pero podemos hablar de valores de un 30%, entonces le entiendo la situación del fabricante de que entra y que dice, ¿qué hacemos ahora? ¿De qué no disfrazamos? ¿Qué armo? ¿Qué no armo? Y bueno, ahora se volverá loco si tiene que entregar cosas rápidos o se volverá contento. Vuelvo a repetir, ojalá sea para todas las fábricas del pueblo así, pero está raro, hay valores de mercadería que están entrando de afuera que verdaderamente sorprenden y es imposible de competir a la vidriera, imposible de competir a la vidriera, uno se asusta y se sorprende porque sabe los costos de los calzados y dice, ¿cómo hacen para vender esto a la vidriera? Bueno, pero vuelvo a repetir, lamentablemente la Argentina históricamente no es algo que se pueda proyectar a futuro y son las cartas con las que habrá que jugar hoy en día, esperemos que esto se estabilice y que uno pueda programar más, sobre todo del lado del fabricante y en vista de los empleados, de que pueda programar qué darle de cortar a ese empleado, qué puede fabricar ese empleado. Hoy esa es la incertidumbre, el fabricante si no tiene una determinada cantidad de pedido tiene que apostar a algo, si hace 20 artículos o 30 es imposible por ahí hacer un stock de todos porque hoy los valores son altos, sobre todo estamos hablando de mercadería calificada. Bueno, enero directamente en el calendario de los zapateros hay que sacarlo, es imposible proyectar y no existe, para que tengan una idea, enero no existe y febrero es el mes de las exposiciones en donde se sale a vender, esperemos que vuelva a tener un repunte de venta el comerciante, sobre todo en diciembre que es mes de fiestas, de graduaciones, de todas esas cosas, que venda sandalia, en mucha parte del país el clima nos está acompañando, estamos necesitando que haga bastante día de calor y estamos viendo en todos lados que hay tormentas, piedras, lluvias, lugares como Santiago del Estero, que vos decís acá no puede ser, que haga frío, hace frío y estamos necesitando que ayude un poco también desde ese lado, pero ojalá por lo menos por la perspectiva que se vio en los últimos días, que todo el mundo en su medida ha comprado, uno ve que cuando reponen un poquito de todos lados es porque algo ha levantado y esperemos que sea así y que continúe, es muy difícil en esta época del año, para que tengan una idea, el comerciante que compra repone algo si hace justo, sobre todo algo de dama, si puede vender sandalia, Acebal no fabrica mucho de dama, estamos hablando de alguna moda de dama, Acebal se caracteriza más por zapatos de hombre o por deportivas, entonces esperemos alguna reposición y después hay que ver en febrero que es el mes en donde uno proyecta lo que es de invierno, a ver cómo se va a desarrollar. Por lo menos uno lo termina esperanzado el año, viendo que esos pares que te faltaban antes han aparecido ahora, ojalá sea así en febrero, que no pase como en esta exposición. Gracias a ustedes por la nota y esperemos que Acebal repunte.